14 años. ¿Tengo correo? Dije con sorpresa. No tenía amigos, ni había dejado los terrenos de Fenex por un período prolongado de tiempo. El concepto de que alguien me escribiría era extraño. Sí, mi señor. Llegó justo esta mañana. Yuri, uno de los muchos sirvientes de mi familia, dijo mientras hacía una reverencia y se iba. 15. Miré sospechosamente la carta en mi mano. Seguramente mi madre y mi padre no lo habrían dejado llegar a mis manos si estuviera maldito. Bien. Con un movimiento de mi mano apareció un clon de llamas. Me escondí detrás de mi tocador mientras el clon abría la carta. Cuando nada explotó, asomé la cabeza por encima del hombro del clon y comencé a leer. La letra era de color blanco liso con bordados dorados en los bordes. 15. Las cartas elegantemente diseñadas me agradecieron por tomarme el tiempo de leer la carta y me pidieron una pequeña asignación de mi precioso tiempo para considerar la posibilidad de tomar a la hija de quien sea que envió esto como un peón de mi nobleza. 16. La cantidad de luz solar que soplaba en mi trasero era más que un poco desagradable, pero dado que quienquiera que fuera pensó que yo era un común y corriente, engreyó a pillar débil, ya que los pillar débil son miembros de los 72 nobles clanes originales de débil. 17. Era de esperar. Lo que no esperaba era que alguien escribiera una solicitud para tener a su hijo en mi nobleza. 18. Recibí mis piezas de nobleza, pequeñas piezas de ajedrez de alquimia magistral que me permitieron reencarnar a otros ensirvientes del diablo, por supuesto. 19. Los demonios del pilar estaban exentos del requisito de ser un demonio de clase alta antes de recibirlos. Era una de las muchas formas en que los nuevos Satanás estaban tratando de mantener feliz a la vieja sangre. 19. No es que la política diabólica fuera demasiado impactante en mi vida cotidiana. 20. De hecho, había tenido mis piezas durante un par de años, simplemente no había priorizado usarlas. 21. Tuve la suerte de conseguir un obispo de mutación, una pieza especial que me permitiría reencarnar a cualquier persona con la que la usara, independientemente de lo poderosos que fueran. 21. Las piezas típicas sólo podrían reencarnar a alguien con un cierto límite de fuerza con ese límite de fuerza correlacionado con los valores de puntos de las piezas de ajedrez reales. 21. Una reina valía 9. Una torre valía 5. Los caballos y los obispos valían 3. Y los peones valían 1. 22. No fue un cruce exacto, pero fue lo suficientemente cercano como para usarlo como guía. 23. Honestamente, esperaba no obtener ninguna pieza de mutación. Eran increíblemente raros, por lo que el hecho de que obtuve uno, una pieza útil, fue una victoria definitiva en mi libro. 24. Mi clon de fuego se dispersó, dejando que la carta cayera en mi mano esperando mientras consideraba su contenido. Había una dirección encima de la firma, Akira Gale. No tenía idea de quién era. 25. Decidiendo que realmente no tenía nada mejor que hacer, bajé al estudio de Clarisa. En el camino alcancé a Yuri y le dije que le dijera a mis padres lo que estaba haciendo y a dónde iba. 26. Era de sentido común dar siempre a las personas que se preocupan por ti una última ubicación conocida cuando te encuentras con personas sospechosas que nunca has conocido. 27. Llamé a la puerta y entré cuando me dijeron que entrara. 27. ¿Cómo puedo ayudarlo, joven señor? Preguntó, apartando casualmente un cráneo humano que había estado a punto de dejar caer en un caldero. Esto era bastante típico para ella, así que no pregunté. 28. Recibí una carta de alguien a quien nunca conocí pidiéndome que considerara a su hijo para mi título de nobleza. Realmente no tengo nada mejor que hacer, así que iba a comprobarlo, pero no quiero estar solo. Por si hay un ejército de secuestradores o asesinos de niños esperándome. 29. Clarisa parpadeó, luego se estiró casualmente detrás de ella y tiró el cráneo dentro del caldero, causando que una pequeña cantidad de líquido verde enfermizo se derramara sobre el borde como espuma burbujeando sobre el borde de una jarra de cerveza. 30. Con mucho gusto lo acompañaré, mi señor. Por favor, deme un momento para prepararme. Caminó hasta una estantería que se deslizó hacia un lado y se dirigió a la habitación secreta escondida detrás de ella. No sabía que estaba allí. 30. Unos minutos más tarde, Clarisa regresó. En lugar de la sencilla túnica negra que vestía antes, ahora vestía una ligera armadura de cuero duro que estaba salpicada de grises y marrones. Un pesado bolso de arpillera colgaba de su hombro. Probablemente estaba equipado con varios componentes que pensó que podría necesitar para defenderse de los asesinos de niños. 31. Estoy preparado, mi señor. ¿Necesitará que alguien más lo acompañe? 31. Negué con la cabeza. No. Solo quería a alguien que pudiera detenerse el tiempo suficiente para teletransportarnos y enviar a la caballería. Puedes hacerlo lo suficientemente bien por tu cuenta. 32. La teletransportación no fue instantánea. Necesitabas una buena cantidad de tiempo para realizar el ritual, razón por la cual rara vez se usaba en combate, excepto para huir. También era por eso que estaba tan concentrado en perfeccionar mi forma de fuego. Necesitaba una forma de movilidad aplicable a la batalla que me permitiera seguir el ritmo de las personas cuya velocidad superaba la mía. 32. Muy bien, mi señor. Cuando esté listo. Se acercó a mí y esperó. 33. Al no ver ninguna razón para alargar las cosas, comencé a realizar un ritual de teletransportación. Un gran círculo de hechizos se expandió debajo de mí para abarcarnos tanto a mí como a Clarisa. Con un destello de luz naranja, desaparecimos de su estudio y reaparecimos en una calle en el extremo inferior del distrito de clase baja de Lilith. 34. Clarisa y yo nos paramos en una acera adyacente a un camino adoquinado flanqueado por pequeñas casas desmoronadas. Esta era un área de clase muy baja. Me hizo preguntarme cómo las personas que enviaron la carta pudieron permitirse el lujo de bordar la carta con oro real. 35. Verificando dos veces la dirección en la carta, confirmé que estaba en el lugar correcto. La casa no tenía mucho que ver. Un edificio de un piso con pintura roja desconchada al que le faltaban tejas. 36. Miré a Clarisa y dije. ¿Esto te parece una trampa? 37. Sus ojos estaban entrecerrados mientras estudiaba el edificio y el área que nos rodeaba. Es una trampa o un acto de estúpida desesperación. Prepárate para huir en tu otro estado. Podré cuidar de mí mismo hasta que regreses con ayuda. 38. Puede que yo haya sido el señor, pero ella era la que tenía experiencia en situaciones mortales. Que la puso a cargo. Asentí con la cabeza, aceptando su sabiduría. 39. Clarisa me siguió hasta la sencilla puerta de madera. Toqué tres veces y luego retrocedí, listo para salir corriendo si Clarisa me lo decía. 40. La puerta se abrió lentamente. Un hombre de cabello oscuro cuyos ojos marrones se escondían detrás de las gafas asomó la cabeza. ¿Sí? 41. Hola. Mi nombre es Riser Fenex. Recibí una carta solicitándome presencia en su casa. Dije, sosteniendo la carta en cuestión y haciendo mi mejor esfuerzo para ser cordial. No perdí nada siendo educado. Si intentaba secuestrarme, Clarisa obligaría a sus intestinos a comerse a sí mismos. Ella daba miedo a sí. 41. Los ojos del hombre se abrieron en estado de shock cuando abrió la puerta de inmediato, causando que se estrellara contra algo fuera de mi línea de visión. Por supuesto, mi señor. Gracias por su valioso tiempo. Por favor, entre. 42. Hizo una reverencia, salió del umbral de la puerta y me indicó que entrara a la casa. Ahora que tenía una mejor vista de él, pude ver que llevaba una camisa abotonada deshilachada y un par de pantalones manchados. Pasé junto a él y entré en la casa. La entrada conducía a una sala de estar y tenía una sola mesa contra la que la puerta había golpeado y tirado de lado. La sala de estar contenía un sofá y una sola silla de madera dispuestos alrededor de una alfombra roja circular. 42. Por favor, tome asiento, mi señor. Traeré refrescos para usted. Dijo el hombre mientras cerraba la puerta principal y pasaba corriendo junto a nosotros por otro pasillo y fuera de nuestra línea de visión. Clarisa y yo intercambiamos una mirada, luego nos sentamos juntos en el sofá. Estoy empezando a pensar que esto fue un error. Le dije en voz baja cuando noté un agujero enegrecido del tamaño de una bola de bolos en el panel de yeso a nuestra derecha. No estamos obligados a quedarnos, mi señor. Si desea irse, lo haremos. Clarisa dijo, su tono no traicionó su opinión sobre el asunto, simplemente afirmando que teníamos la opción de irnos. Suspirando, dije, ya estamos aquí. También podríamos ver cómo va esto. Como desees. Después de un minuto de espera incómoda, el hombre regresó con otros dos. La primera era una mujer con cabello morado que vestía un vestido azul liso. Llevaba una bandeja de galletas hacia nosotros. La última figura iba detrás de las otras dos. Ella era mucho más joven, incluso más joven que yo, aunque solo fuera por un año más o menos, lo que me daba la sensación de que era la hija del dúo. Tenía cabello y ojos morados como su madre y vestía un vestido blanco. Empezó a retorcerse las manos con nerviosismo cuando nos vio a Clarisa y a mí, deteniéndose justo detrás de su padre mientras su madre nos tendía la bandeja. Esto parecía cada vez menos como una trampa a cada momento. Levanté la mano cuando la mujer me tendió la bandeja. No había venido aquí a comer. Gracias, pero estaremos bien. La mujer se inclinó rápidamente y se alejó, sosteniendo la bandeja en sus manos, ya que la mesa más cercana para apoyarla estaba torcida después de que la puerta la golpeara. Mirando a las dos mujeres que acababan de entrar en la habitación, dije, hola. Soy Ryser Fenex. ¿Puedo preguntarle sus nombres? La mujer se inclinó, balanceando torpemente la bandeja frente a ella mientras lo hacía. Mi nombre es Saeko, mi señor. Esta es mi hija Yubeyuna. La chica se inclinó cuando la nombraron, temblando ligeramente. No sabría decir si estaba nerviosa o asustada. El hombre también se inclinó apresuradamente. Y yo soy Akira, mi señor. Perdóname por no presentarme. No te preocupes por eso y, por favor, no te inclines. Será difícil mantener una conversación con personas que no me miren. Los tres se pusieron rectos casi de inmediato, lo que me hizo contener un suspiro. Esta conversación se perfilaba como tediosa. Tu carta decía que deseabas que tomara a tu hija como mi peón. Dije, yendo al grano. Perdóname por ser franco, pero ¿por qué debería hacerlo? El ambiente se volvió tenso en el momento en que las palabras salieron de mi boca. La familia había parecido nerviosa antes, pero ahora parecía que tenían miedo de respirar por temor a provocar mi ira sobre ellos. Akira tragó saliva y dijo, ella es joven, mi señor, pero aún así ha demostrado ser bastante capaz con la magia. Desde que era joven, ha sido capaz de crear explosiones mágicas con su poder. Algo hizo clic en mi cabeza y me volví hacia la chica. ¿Eso fue causado por ti entonces? Pregunté, señalando el agujero en la pared que había notado antes. La niña abrió la boca para hablar, pero su padre se le adelantó. Sí, mi señor. Ella. Con respeto, lo interrumpí. No estaba hablando contigo. Me alejé del hombre pálido como la muerte y volví a su hija. ¿Tú causaste eso? Repetí mi pregunta. Tragó saliva con nerviosismo, sus manos temblaban cuando dijo, ese sí, mi señor. Hice eso accidentalmente cuando tenía cuatro años. Yo, también quemé la mesa al mismo tiempo. Añadió tímidamente. Ella tiene mucho mejor control ahora. Su madre se apresuró a agregar. Ella puede incluso. Una vez más, respetuosamente, no estoy hablando contigo. ¿Podrías darnos a mí ya tu hija un momento a solas, por favor? Interrumpí, mirando deliberadamente a sus dos padres. Si iban a sonar cada cinco segundos, esta conversación no llegaría a ninguna parte. Había cosas que necesitaba preguntar y cosas que necesitaba decir antes de siquiera considerar agregar a esta chica. Su nombre era Yubeyuna si escuché a su madre correctamente, a mi nobleza. Los padres de la niña huyeron de la habitación como si un dragón hubiera aparecido de repente dentro de ella, dejando a su hija mirando frenéticamente sus espaldas, antes de volverse hacia mí con los ojos muy abiertos. Yubeyuna, ¿verdad? Yo pregunté. Ella asintió, luego sus ojos se abrieron más y dijo. Sí, mi señor. Ella hizo una reverencia, luego rápidamente enderezó su espalda de nuevo, con una mirada de pánico en su rostro. Suspiré y comencé a frotarme la cabeza. Siéntese, por favor. No voy a arremeter contra usted por no decir o hacer lo correcto. Olvídese de que mi apellido es Fenex y hábleme. Yubeyuna miró insegura entre Clarisa y yo, pero cuando Clarisa no ofreció ninguna reacción, se sentó lentamente en la silla de madera frente a nosotros. Ahora, supongo que tus padres son los que escribieron la carta que recibí. Yo dije. Sí, mi señor. Entonces supongo que mi mayor pregunta es. ¿Quieres unirte a mi nobleza? La cabeza de Yubeyuna se inclinó hacia un lado en confusión. No entiendo, mi señor. Tomé una respiración profunda. Ella tiene doce años. Un niño real de doce años. Me recordé deliberadamente internamente. No es culpa suya que necesite que le expliquen todo. Ten paciencia, Riser. Unirte a mi nobleza significaría que estarías subordinado a mí. Me servirías. Haría todo lo que estuviera a mi alcance para tratarte de manera justa, pero no tienes garantías de eso. Y a pesar de que no lo publicitamos, hay varios señores que explotan a los miembros de su nobleza de varias maneras. Mi señor, no creo que esa sea la dirección correcta para tomar esta conversación si desea reclutarla. Clarisa dijo en tono de reproche. ¿Me equivoco? No lo eres, mi señor. Entonces me aseguraré de que sepa en lo que se están metiendo. Dije, y Clarisa pareció aceptar mis palabras. Volviéndome hacia Yubeyuna, que había observado nuestro intercambio en silencio, dije. Parece que tus padres quieren que estés en mi nobleza. ¿Quieres estar en mi nobleza? Yubeyuna tragó saliva de nuevo. Un ciego pudo ver que estaba nerviosa. Sí, mi señor. Quiero estar en su nobleza. ¿Por qué? El rostro de Yubeyuna se quedó en blanco ante mi pregunta. Yo y yo no entiendo, mi señor. ¿Por qué quieres estar en mi nobleza? Yo y yo quiero servirte. No pude evitarlo, suspiré audiblemente. Por favor, no me mientas de nuevo. No tienes idea de quién soy. No me habías conocido antes de hoy. No hay forma de que quieras servirme. Ahora, ¿por qué quieres unirte a mi nobleza? Una vez más, Yubeyuna miró a Clarisa, pero la bruja ni siquiera se movió. La chica se volvió hacia mí y respiró hondo, pareciendo reunir valor. Quiero ser fuerte. Dijo ella apresuradamente. Cuando no dije nada, ella siguió. No, no me gusta ser débil. Los demonios fuertes están tratando de forzarnos a salir de nuestra casa. No podemos hacerles frente, así que mamá dice que tenemos unos meses antes de que se lleven todo. Los demonios fuertes lo harán. Hacer lo que quieran con nosotros. No me gusta eso. Papá dijo que si un noble me quitara, podría ser importante, que podría ser fuerte. Quiero poder evitar que la gente me quite cosas. Ahora ella tenía mi atención. En realidad me estaba hablando a mí, no leyendo de una lista de respuestas predeterminadas que había practicado con su madre. ¿Fui el primer señor al que tus padres enviaron una carta? Tu respuesta no cambiará nada, solo tengo curiosidad. Dije, tratando de tranquilizarla, porque realmente solo quería saber qué tan desesperados estaban sus padres. Yubeyuna negó con la cabeza. No sé cuántos intentaron. Hemos, hemos estado vendiendo cosas para pagar las cartas. Nadie respondió. Solo tú. Eso explicaba muchas cosas. Tanto por cómo se pagó la carta como por qué sus padres actuaban como fanáticos que caerían sobre sus espadas si se lo ordenaba. Querían darle a su hija una vida mejor que la que les esperaba, por lo que estaban pasando sus últimos meses de libertad para tratar de conseguirle un título nobiliario. No iba a mentir, sus vidas sonaban difíciles, y probablemente haría algo para ayudarlos sin importar cómo salieran las cosas, pero una triste historia no era razón suficiente para dejar a esta chica en mi nobleza. Había algunas personas increíblemente poderosas en este mundo que recordaba de mi primera vida. No tenía una lista cohesiva de todos los que quería en mi nobleza, pero sí tenía un esquema general de posibles opciones. El nombre Yubeyuna no estaba en él. Dicho esto, estaba aquí de todos modos, así que pensé que también podía poner puntos en mis is y cruzar mis ts. Dijiste que hiciste el agujero en la pared y destruiste una mesa, ¿verdad? Sí mi señor. ¿Cómo? Yubeyuna miró hacia otro lado, negándose a mirarme a los ojos. Es, lo exploté. ¿Puedes demostrarlo? No se supone que lo hagas en la casa. Dijo, frotándose nerviosamente el brazo mientras miraba al suelo. Me reí. Está bien. Podemos salir afuera si te hace sentir más cómodo. Ella sonrió, aparentemente emocionada, y se puso de pie. ¡Ock! Vamos al patio. Sus rasgos se transformaron hasta que me miró con una expresión de horror en su rostro. Quiero decir, por favor, sígame, mi señor. Rápidamente se corrigió a sí misma, arrastrando los pies fuera de la habitación. Esta obsesión por el decoro se estaba volviendo tediosa. ¿Clarisa? ¿Podrías decirles a sus padres lo que estamos haciendo para que no crean que secuestramos a su hija? Por supuesto, mi señor. Estaré con usted en un momento. Dijo mientras se levantaba, caminando por el pasillo por el que los padres de Yubeyuna huyeron. Me puse de pie y seguí a Yubeyuna, encontrándome en un pequeño patio. Había espacio para correr y era proporcional a la casa, pero no podía decirse que fuera grande. La hierba estaba toda teñida de un marrón muerto. La única otra característica notable era un solo árbol carbonizado sin hojas que parecía una mano huesuda que se elevaba hacia el cielo. Yubeyuna se arrastraba nerviosamente de un pie a otro en la hierba, mirando el árbol mientras murmuraba para sí misma. No estaba lo suficientemente cerca para escuchar lo que decía, pero a juzgar por todo lo demás que había visto de ella, probablemente era otro producto de sus nervios. Suavemente, para evitar sobresaltarla demasiado, le puse una mano en el hombro y le dije, respira. Respira hondo y tranquilízate. Esperaré. Gracias mi señor. Ella respondió reflexivamente, pero me di cuenta de que realmente respiraba ahora, así que di un paso atrás y le di un momento. Casi un minuto después, tiempo suficiente para que Clarisa se reuniera con nosotros y tomara una posición a mi lado, los padres de Yubeyuna no se veían por ninguna parte, Yubeyuna dejó escapar un suspiro decidido y levantó ambos brazos. Magia cruda e incontrolada brotó de sus manos y se estrelló contra el árbol. Un sonido resonante como el de un cañón disparando resona en toda el área cuando el árbol desapareció. En un momento estaba allí en toda su gloria decadente, al siguiente fue tragado por una enorme bola de fuerza destructiva y fuego, al momento siguiente el fuego se había ido, el árbol se había ido con él. De hecho, me recordó un poco al poder de destrucción de Bael. La diferencia era que Yubeyuna no había borrado el árbol de la existencia como se sabía que hacía el poder de Bael, sólo lo había aniquilado. Un murmullo de aprecio de Clarisa me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su opinión. Era difícil de complacer y rara demostrar elogios de cualquier tipo. Incluso algo tan diminuto como un pequeño ruido de ella equivalía a una lluvia de elogios de otro. Tuve que estar de acuerdo. Eso fue bastante impresionante. No fui capaz de hacer que algo explotara tan espectacularmente. De acuerdo, mis explosiones fueron producto de mi fuego mucho más poderoso, pero aún así fue impresionante que Yubeyuna pudiera lograrlo sin haber refinado su hechizo a través de un círculo. Su falta de entrenamiento formal era evidente. Con entrenamiento formal probablemente sería aún más impresionante. Lamentablemente, un ataque no fue suficiente para justificar darle una pieza, incluso un peón. Si todo lo que podía hacer era lanzar un ataque, sin importar lo devastador que fuera, todo lo que cualquiera tendría que hacer para detenerla sería esquivar ese ataque y luego golpearla cuando estuviera exhausta. Me aparté de la destrucción que su hechizo causó a la chica en cuestión, y levanté una ceja, impresionado. No parecía cansada en lo más mínimo. De hecho, ella estaba sonriendo. Por primera vez desde que la conocía, parecía estar en su elemento, relajada, emocionada. —¿Puedes hacer eso de nuevo? Pregunté, atrayendo su atención hacia mí. Se volvió hacia mí, aún sonriendo, y asintió. —Sí, mi señor. Pero no tengo un objetivo. La estudié por un momento, preguntándome cuántos más de esos estallidos tenía en ella. Con un movimiento de mi mano, apareció un árbol en llamas donde una vez estuvo el muerto. Golpea los objetivos a medida que aparecen. Pedí. La sonrisa de Yubeyuna se convirtió en una sonrisa depredadora mientras reunía su magia de nuevo. Mucho más rápido esta vez, casi de inmediato, otra explosión sacudió nuestro entorno mientras el área alrededor de miérbol de fuego se partía. Inmediatamente, creé otro al otro lado del patio. Yubeyuna cambió de objetivo y destruyó ese también. Luego el siguiente. Luego el siguiente. Esto continuó durante casi dos minutos hasta que Yubeyuna estaba resoplando por el agotamiento, su cuerpo se balanceaba mientras intentaba desesperadamente mantenerse de pie. Aún así, mantuvo sus brazos temblorosos en alto, esperando mi próximo objetivo. —Es suficiente. Deberías ir a tomar un trago y recuperar el aliento. Ella sacudió su cabeza. —Y yo puedo, seguir adelante, mi señor. —¿Todavía puedo? —Yubeyuna. —Tómate. —Un. —Descanso. —Confía en mí, entiendo de dónde vienes, pero estás exhausto. —Tómate unos minutos para recuperarte. —Todavía estaré aquí cuando regreses. —Tienes mi palabra. La chica me miró con algo parecido a la desesperación, pero al final, tropezó de regreso a su casa. Me volví hacia el patio ahora destruido y no pude evitar silbar en agradecimiento. El suelo ya no era marrón, era del color del carbón ennegrecido. Todos los rastros de lo que una vez vivió en este patio habían sido destruidos y el suelo ahora estaba lleno de cráteres oscuros de diferentes tamaños. —¿Tu evaluación? Dije sin apartar la mirada del patio. —Tomarla. Clarisa dijo inmediatamente. —Dudo que un peón sea suficiente, pero llévatela de todos modos. Dame aunque sea un mes con la chica y puedo triplicar su potencial de combate. Una vez que sepa cómo enfocar su magia a través de un círculo, será una oponente temible. Asentí junto con sus palabras. Eso es lo que había preparado. Aún así, no voy a tomarla solo por su poder. Sería bastante cómico para todos, excepto para mí, si mi primera pieza se volviera contra mí después de que ella decidió que había tomado todo lo que pudo de mí. Si lo intentara, moriría. Clarisa dijo con una certeza tan fuerte como el acero. —Asegúrate de recordarme que compense a sus padres por el jardín. Dije, mi mente moviéndose a otras cosas. —Así lo haré, mi señor. La puerta de la casa se abrió una vez más y Yubeyuna salió con sus padres detrás de ella. Yubeyuna todavía parecía cansada, pero al menos no parecía que estuviera a punto de desmayarse como antes. También tenía una mirada determinada en su rostro, como si estuviera preparada para que el mundo colapsara a su alrededor. Ignoré la presencia de sus padres, concentrándome únicamente en ella. —¿Por qué debería tomarte en mi nobleza? El comportamiento determinado de Yubeyuna no cambió. —Mi señor, ya ha visto mí. Ignora tu poder. Dije, interrumpiéndola. —Si tu poder no fuera suficiente para impresionarme, ¿qué razón me ofrecerías para que te tome en mi nobleza? Ahora su rostro determinado se quebró, dando paso a una desesperación llena de miedo. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Cerró violentamente la boca, educando su expresión. Entrecerró los ojos, luego se arrodilló ante mí, inclinando la cabeza para que su mirada quedara fija en el suelo. —Haré todo lo que me pidas, mi señor. Seré tu arma contra cualquier enemigo. Tu voluntad será mi propósito. Eso fue demasiado elocuente para un niño de doce años. Esta era otra de las cosas que sus padres practicaban con ella, ¿no? Suspirando, me senté frente a ella, cruzando las piernas debajo de mí mientras lo hacía. Cuando estuvimos al mismo nivel, dije. —Déjame ser sincero contigo, Yubeyuna. Después de esta demostración, incluso si me voy sin llevarte, los demonios se tropezarán para tenerte en su nobleza. Yubeyuna levantó la vista con sorpresa, sus ojos se abrieron cuando sus padres jadearon detrás de ella, pero continué antes de que ninguno de ellos pudiera decir nada. —Tienes potencial, mucho potencial. Todos los demonios de renombre sabrán que estuve aquí porque son así de entrometidos. Cartas que enviaron tus padres, se darán cuenta de que estaba aquí para verte. Harán pujas entre ellos hasta que ofrezcan comprarles una mansión a cada uno de tus padres y cubrirte con tantas joyas que brillarás como la tierra. Estrella atada. Tienes la opción de irte y aún así obtener lo que quieres. Ahora, cualquier demonio sensato y manipulador nunca le diría esto. La harían rogar y suplicar y ofrecer todo lo que tenía por un lugar en su nobleza que luego amablemente le ofrecerían. El problema con esa estrategia era que adquirirían un esclavo que eventualmente crecería para resentirse con ellos. Yo no quería eso. Quería a alguien que entrara voluntariamente a mi servicio y no lo dejara. Cualquier cosa menos me causaría un gran dolor de cabeza en el futuro. Si la pequeña señorita explosión no aceptaba mi oferta sabiendo que había otros disponibles, no la quería de todos modos. Tal vez eso me convirtió en un demonio malo, pero estaba bien con eso. Reserfenex, rompiendo estereotipos desde y en serio no sabía qué año era. No importante. Con todo eso a la vista, continué. Te haré la misma pregunta que hice cuando tus padres salieron de la habitación por primera vez. ¿Quieres estar en mi nobleza? Yubeyuna parecía insegura. Miró brevemente a sus padres, parecían contener la respiración mientras se abrazaban, antes de volverse hacia mí, su incertidumbre había desaparecido. Ella había tomado una decisión. Sí. Ella dijo. Levantando una ceja con sorpresa, dije. ¿Por qué? No estoy ofreciendo mansiones a tus padres. Tampoco te estoy ofreciendo suficientes gemas para brillar como una estrella. Otros lo harían. Yubeyuna negó con la cabeza. No me querrían. Solo querrían que hiciera lo que ellos quisieran. No sería capaz de ser yo. Me harían lo que ellos quisieran. Mi otra ceja se elevó para unirse a la primera. Esa, era una forma muy simplista de decir algo increíblemente perspicaz. Por primera vez desde que llegué a su casa, miré a Yubeyuna. Cuando un demonio estaba considerando genuinamente convertir a alguien en miembro de su nobleza, sabría cuán valiosa era esa persona y cuánto tendría que gastar para reencarnarlo. Me sorprendió descubrir que solo había dos piezas que podía usar en Yubeyuna para cambiarlas sin gastar casi todos mis peones. Tenía aún más potencial de lo que inicialmente pensé. Sostuve ambas manos con las palmas hacia arriba frente a mí, y una pequeña llama se encendió sobre cada palma. Cuando los fuegos se apagaron, dos piezas de ajedrez descansaban sobre mis manos en el lugar del fuego. Escuché dos jadeos y un zumbido interesado cuando los padres de Yubeyuna no podían creer lo que veían y Clarisa se dio cuenta de lo que estaba ofreciendo. Los ojos de Yubeyuna se abrieron como platos mientras cambiaban rápidamente entre la pequeña pieza brillante de color rojo brillante en mi mano izquierda y la elegante pieza carmesí en la otra. Antes de que digas algo, déjame explicarte algunas cosas. Dije, anticipándome a cualquier exclamación de alguien, aunque mis palabras estaban dirigidas a Yubeyuna. Esto, dije, levantando mi mano izquierda y el obispo mutado sentado en ella. Es un obispo. Estoy seguro de que ya lo sabes, pero déjame explicarte lo que significa para mí. Si te doy esto, espero que me ayudes en todos y cada uno de mis esfuerzos místicos. Tengo un muchos planes con respecto a la magia y todos requerirán mucho tiempo dedicado y esfuerzo para llegar a buen término. Serías fundamental para facilitar eso. ¿Entiendes? Yubeyuna asintió, luego sus ojos movieron lentamente hacia la pieza en mi otra mano. Levantando mi mano derecha, dije, esta es mi reina. Nuevamente, estoy seguro de que sabes lo que es, pero también significa algo diferente para mí. Si te doy esta pieza, te convertirías en mi mano derecha. Tú rara vez se apartaría de mi lado, e incluso entonces sería más a menudo bajo mis órdenes. Cuando estoy indispuesto, darías órdenes en mi lugar. También espero que tomes algún tipo de combate marcial. Cuerpo a cuerpo. Espadas, hachas, lanzas. La forma específica no me importaría mucho, pero si tuviera que aumentar todas tus habilidades con esto, no, esperaría que usaras ese impulso también espero que me digas cuando estoy siendo un idiota. Escuché exclamaciones de asombro de sus padres y una risita de Clarisa ante mi declaración, pero seguí adelante. No soy tan ingenuo como para pensar que siempre lo haré. Tener razón en todo lo que hago, y no soy lo suficientemente arrogante como para pensar que siempre seré capaz de decir cuando son esos momentos. Entonces, el deber de golpearme en la cabeza cuando estoy siendo estúpido, incluso si me enoja, recae en mi reina. Esto, levanté la pieza más alto para el efecto. Representa la mayor responsabilidad. Levanté el alfil por encima de la reina. Esto representa mucha responsabilidad, pero también un poco de libertad. Si ninguno de estos te atrae las dos piezas desaparecieron en dos grandes bolas de fuego, dejando siete peones en su lugar. Antes de que pudiera pronunciar una palabra, Yubeyuna gritó, no. Inclinándome hacia adelante y agarrando inútilmente el fuego que se desvanece en mi mano derecha. Ladeándome cabeza con curiosidad, observé su reacción cuando desterré mis peones, recuperando una sola pieza. Cuando el fuego se apagó, la única pieza presente era mi reina. Los ojos de Yubeyuna lo perforaron con avidez, como un tigre observando a su presa antes de atacar. Sus brazos temblaron cuando una emoción cruzó por su rostro que no pude descifrar del todo. ¿Expectativa? ¿Deseo? Sostuve la pieza entre mi pulgar y mi dedo índice y la levanté hasta el nivel de sus ojos. ¿Estás seguro? ¿Sabes lo que esperaré de ti? Los ojos de Yubeyuna recorrieron los míos y ella asintió con la cabeza, determinada. No fallaré, mi señor. La comisura de mi boca se levantó en una media sonrisa. Había encontrado a mi reina. Me puse de pie y le ofrecí mi mano a la chica que aún estaba arrodillada. Ella lo tomó vacilante y tiré de ella para que se pusiera de pie. Bájate la parte delantera de tu vestido. Yo dije. Sin palabras, Yubeyuna desabrochó un broche que ni siquiera había visto y bajó su vestido mucho más de lo necesario hasta que casi le llegaba al ombligo. Ella, no llevaba sostén. Dando sólo una mirada rápida a su pecho, pero permaneciendo lo más respetuosa posible, presioné a mi reina contra su pecho. Yubeyuna jadeó cuando la pieza se desvaneció en su pecho, sus ojos se abrieron cuando el poder sacudió su piedra. Sus ojos morados brillaron con un violeta penetrante mientras la magia fluía a través de su cuerpo. Al mismo tiempo, sus músculos se contrajeron y parecieron abultarse. Pasaron varios segundos y el cambio terminó. Yubeyuna cayó de rodillas una vez más, respirando con dificultad. Me arrodillé a su lado y le subí el vestido hasta los hombros. No tenía idea de dónde estaba el sujetador, y no iba a buscarlo, así que mientras ella estaba cubierta, ahora había una forma de uve bastante notable en la parte delantera de su vestido. Traté de no mirar, pero los cuerpos hormonales de adolescentes diabólicos estaban diseñados específicamente para combatir la restricción. ¿Cómo te sientes? Pregunté, mientras la ayudaba a ponerse de pie. Cuando me miró, tenía lágrimas en los ojos. Estaba empezando a pensar que algo había salido mal cuando ella sonrió y dijo, Gracias. Le devolví la sonrisa. Ven, mi reina. Vámonos a casa. Con algunas órdenes de despedida a Clarisa para asegurarse de que arreglara el jardín para que estuviera impecable, no iba a dejarlo destruido con Yubeyuna en mi nobleza, ya que sólo permitiría que los demás supieran cuán poderosa era mi reina, así como para pedir a quienquiera que estuviera acosando a la familia de Yubeyuna que retrocediera. Lancé un ritual de teletransportación y me transporté a Yubeyuna y a mí de regreso a la propiedad de Fenex. Madre y padre esperaban en el pasillo con Rubal y Rabel cuando llegamos los dos. Entonces, hijo, ¿qué encontraste durante tu viaje? Padre dijo. Sus ojos se dirigieron a Yubeyuna. ¿Y quién es este? Esta es Yubeyuna. Ella es mi reina. Respondí, haciendo que todos los ojos se dirigieran a Yubeyuna. La propia Yubeyuna se congeló bajo toda la atención, su respiración se volvió errática mientras cuatro Fenexes separados la estudiaban. Rubal y Rabel con curiosidad, padre y madre con desaprobación rayana en el desprecio. Eso no estuvo bien. ¿Tu reina? Rubal preguntó, observando a Yubeyuna. No creo que seas de los que desperdician tu pieza de reina, hermanito. Rubal se acercó a Yubeyuna y le dijo. Dime, ¿qué hizo que mi hermano se interesara tanto en ti? Yubeyuna me miró con los ojos muy abiertos y asustados, pero yo solo asentí con la cabeza hacia mi hermano. Si iba a ser mi reina, no podía ceder ante mí en algo tan simple como una reunión familiar. Con las manos apretadas frente a ella, Yubeyuna dijo. Yo, un, hago que las cosas exploten, mi señor. Hubo cinco segundos sólidos de silencio antes de que una fuerte risa estruendosa resonara en el salón. Todos los ojos se volvieron hacia Rubal, quien se estaba limpiando una lágrima de su ojo. Eso sería suficiente. Mi hermano tiene cierta afición por las explosiones. Extendiendo su mano, dijo. Es un placer conocerte, Yubeyuna. No dudes en llamarme Rubal. Realmente me gusta tu cabello. Rabel dijo con voz burbujeante, trotando frente a Yubeyuna. ¿Qué productos usas? Con la atmósfera tensa desaparecida, Yubeyuna comenzó a relajarse. Rabel y Rubal se preocuparon, tratando de que ella contara la historia de su vida, pero madre y padre se mantuvieron alejados del resto de nosotros, sus ojos me miraban con desaprobación. Tenía curiosidad por lo que pensaban de la situación, pero al final, no importó. Tomé mi decisión y no me arrepiento. Más tarde esa noche, después de que Rabel y Rubal examinaron minuciosamente a Yubeyuna, se sentó conmigo en mi habitación, con los ojos muy abiertos mientras observaba todo. ¿Qué opinas? Pregunté mientras me sentaba a su lado. Sus ojos se apartaron de la opulenta habitación para posarse en mí. ¿Estoy soñando? Dijo ella, sonando más que un poco asustada. Sonreí. No. No estás soñando. Esto es real. Eres mi reina. Y a menos que te sientas insatisfecha aquí, nunca te cambiaré. Bienvenida a casa. Usando un truco en el que había estado trabajando durante un tiempo, conjuré una pequeña llama en mi mano. La llama se condensó en forma de lágrima y se solidificó, cayendo en mi palma. Sostuve la piedra resultante hacia ella. Yubeyuna extendió la mano vacilante y recogió la vibrante piedra naranja formada por mi fuego. Mientras tengas eso, siempre podré encontrarte. Nunca más tendrás que preocuparte por estar solo. A menos, por supuesto, que no quieras que te moleste, entonces déjalo en un cajón por el tiempo que necesites. Terminé bromeando, pero sus ojos no se apartaron de la piedra en su mano. Temiendo haberme excedido o haberla hecho sentir incómoda de alguna manera, dije, yubeyuna. Sus ojos se posaron en mí y una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Se lanzó hacia mí y me envolvió en un fuerte abrazo. Estaba tan sorprendida que apenas la escuché susurrar. Gracias. Gracias. Gracias.